El 26 de julio nuestra Iglesia Católica recuerda a los papás de la Santísima Virgen María, los abuelitos de Jesús, podríamos decir, abuelitos por parte materna. El nombre que tradicionalmente se da a estos dos personajes es Joaquín y Ana. Ese nombre no aparece en los evangelios canónicos, es decir, en la Biblia, sino que es un nombre tomado de otros escritos de la misma época, algunos de los llamados evangelios apócrifos. Sin embargo, hay que estar en guardia con respecto a la literatura apócrifa. Utilizar nombres como estos, Joaquín y Ana, es, podríamos decir, neutro, no tiene una mayor implicación, pero eso no significa que porque la Iglesia tome esos nombres, está dándole autoridad a esos textos apócrifos. De hecho, la gran mayoría de las cosas que aparecen en los libros apócrifos son contrarios a la fe de la Iglesia. Pero que esos nombres, nosotros los tomemos, pues tiene un valor casi simbólico. Es un modo de evocar a estos hombres, o es decir, a este hombre y a esta mujer, de quienes Dios quiso sacar la flor purísima, la Inmaculada. Hay dos modos de hablar sobre Joaquín y Ana. Un modo, el más tradicional, y el que han utilizado con más frecuencia los papas en este último tiempo, es haciendo una reflexión sobre el valor que tienen las personas mayores dentro de nuestra sociedad. Es uno de los temas más queridos, por ejemplo, para el Papa Francisco. De hecho, es muy posible que Francisco, que nuestro Papa Francisco, asigne algún día especial en el año para que se dé como un encuentro con estas personas mayores. Porque muchas veces son los relegados en las familias y son los relegados en la sociedad. Una cosa que a mí me impactó mucho durante el tiempo en que pude vivir en Chiquinquirá fue descubrir que en ese lugar, lo mismo que en Bogotá y lo mismo que en muchos otros sitios, sucede a veces que la persona mayor es la persona que automáticamente queda excluida de todos los planes familiares. Nos vamos de vacaciones, nos vamos nosotros, y ahí queda el abuelo y alguien que lo cuide y le prepare cualquier cosa. Entonces, a las dolencias y a las carencias propias de la edad, muchas veces se agrega ese peso durísimo, el peso de la ingratitud, el peso de la soledad, el peso de la marginación. A veces creemos que las personas marginadas están lejos de nosotros, allá donde hay conflicto armado o donde hay pobreza absoluta, pero quizás las personas marginadas están mucho más cerca, quizás están tan cerca que están en nuestra propia familia. Además, el Papa Francisco también ha destacado la importancia de aprovechar de un modo caritativo y cariñoso toda la sabiduría que muchas veces tienen estas personas mayores. Ese es un modo de hablar, es una reflexión que es posible hacer en el día de Santa Ana y San Joaquín. Hay otra reflexión que a mí me gusta mucho y que la he compartido varias veces, es ver a estos, a esta pareja tan bella, escogida por Dios, verlos como patronos de la sexualidad humana. Porque la manera como María Santísima llegó a existir, el camino por el que Dios quiso traer a la existencia de María Santísima, fue la unión, la unión íntima entre Joaquín y Ana. Y ella, María, es concebida sin pecado, y ella es la flor más pura, la más bella de toda la creación. Entonces, hay que pensar que hay una gracia especial en Joaquín y Ana, una gracia especial que nos enseña cuál es el verdadero lugar y cuál es la verdadera dignidad de la sexualidad humana. Así que ya se piense en el lugar que tienen las personas mayores en la sociedad o ya se piense en el lugar que tiene la sexualidad humana con toda su dignidad dentro del plan de Dios, esta es una fiesta que nos da mucho para celebrar y también nos da bastante para pensar.